¿Qué es el milagro afuera? No esperes el milagro en el otro, no esperes a que el milagro venga de otra parte, vos sos el milagro, ¿sabés qué? Estar viva es un milagro, poder ver es el milagro, poder abrir los ojos y ver al otro en frente tuyo con los ojos abiertos y mirándote, dándote, eso es un milagro. Cada clase que compartimos para mí es un milagro. Vos que estás ahí, sos mi milagro de todos los días. Así que, mis queridas alumnas, desde el corazón les digo gracias por enseñarme a soñar, por darme fuerzas. Ustedes son mi motor, las que me impulsan a seguir inventando proyectos, inventándome a mí misma cada día. Y lo hago con muchas ganas, porque esa es mi manera de generar cada día mi propio milagro. Porque para mí ser feliz no depende del otro. Ser feliz depende de vos con el otro. Así que mi deseo para estas fiestas, para todas mis alumnas, las de ayer, las de hoy, las que vendrán, para mis colegas, para mis amigos, para mi familia, para cada uno de esos otros que están en frente y que me miran, y a los que miro con amor, para todos, mi deseo es que cada uno pueda hacer su propio milagro. ¡Gracias!